Va a ser la de... Redoble, redoble de tambores La de Naruto SD ¿Qué? Naruto LSD No, SD Naruto en LSD Naruto SIDA Naruto VH VHS Un poco antiguo Pero que es eso de Naruto SD, tío? Ah, ya se cual es Si, el de los cabezones, que es Rocky Si, se lo comentaste En serie te vas a ver el SIDA Hay una serie de S? Si, hay una serie de S Si, hay una serie de S ¿Y es oficial? Creo que si, tienen las mismas voces de los protas Pero ¿y cómo lo sacan? ¿O yo lo sacan? No lo se, no lo se Pero y... ¿y el argumento? No es el argumento, la verdad Pero, no se Pero, eh, o sea, ¿en qué hilo estamos hablando? ¿De Kyoku? ¿Por qué? Claro ¿Con lo de Boruto? De cuando es Shippuden Que salen los Akazuki Sería al principio ¿Sabes? Como los primeros 100 episodios de Shippuden Para empezar algo así ¿Qué me estás contando? Si ¿Y por qué? Que no Era un plan, no se Pues que, a ver a... A... ¿Quién era el que era cuando? Negi Negi... Negi está vivo ahí, si, es verdad Joder, es para saber Dice, joder, ve el loco de la cara Quiero verle cuando pone esos ojos Cuando, cuando, cuando... ¿No te vas a ver eso, tío? Se habrá una parte en la que se... Tío, que te va a gustar Es que luego lo vas a ver y vas a decir Pero, ¿qué he estado haciendo toda mi vida, tío? ¿Qué he estado haciendo, eh? Jajaja En realidad, ¿qué he hecho con mi hijo? ¿Por qué? ¿Y cómo no he visto yo-yos hasta ahora? ¿Qué? ¿Y cómo no he visto yo-yos hasta ahora? Ya, eh ¿Qué clase de... De desechos hoy? Sí Se me ha costado, eh Por defensa Sí, sí Se acabó Adiós Adiós Mira, granada Ostras Y luego en el epitafio pone Tardo demasiado en ver yoyos Jajaja Sí, sí También veré eso O sea, veré muchas cosas Pero es que ahora mismo... Aparte de Nopo He 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 No he pensado Eso... Que no falte... Mano de santo Eso... Mano de santo Lo acabo por ahí Te quito dar un apuro rápido Jajaja 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 Puedes liberar traiciones, ¿no? Jajaja Exactamente Estrés... De todo Te linke a la mente Y vuelves a empezar Oye, ¿no viene alguien? Está mío Jajaja Oh, yo... Kaiju Me decía... ¿Eso es que es yo? Soy yo... Ah, sí... Jajaja Está bien... Soy yo... El niño ese que tenía cáncer Sí, ese... Ese mismo Soy esperando... Soy Kaiju... Porque el mundo gira... Nunca es igual... Papá y mamá... Me saben cuidar... ¿Sigues viéndolo actualmente? Sí... Karu... Jajaja Jajaja ¿Sabes cuando dice... Pues sí, vamos por la temporada 20 ya... Antes de... De trabajar... A la... A las 7 y media en 4... Mientras desayunas... Claro... Seguro que había un capítulo de esos... Capítulos turbios de esos... Sí... Sí... Como lo de... De... Del tipo Oliver y Benji... ¿Sabes? Sí... 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 Pues... Hago igual... En este caso... El niño a la palma... Fini... El mundo gira... El mundo gira... ¿Hablas de que existe o que... Podría existir? Me siento mal... Podría existir... Ah... Si no me veo... Digo yo que debería haber ya... No me veo ese capítulo... Yo creo que esa serie nunca va a terminar... Papá y mamá... Me saben sedar... Al redor... No... 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 Que heavy... No... 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 Humor negro... Sí... Sí... Que es tan inocente... No... Que es un tardo venenoso eso... Cancelado... Sí... 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 Jajajaja... Si se les gusta las asociaciones... Y me van a decir... Vaya demente... Cuando las suba a YouTube... Se entra un mensaje de... Este vídeo ha sido retirado... Por incumplir nuestras normas... Anulado... Jajajaja... No cumple con los valores de YouTube... Jajajaja... Bueno... Persona non grata en YouTube... Persona non grata... Jajajaja... 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 Se les despoja de sustitios... Jajajaja... Jajajaja... Botón de platino... A la verga... Jajajaja... Jajajaja... Tuy... El contacto está por aquí... No veo a nadie... No sé... Estoy comiendo zona... Me voy... Ah, sí... Ya lo veo, tío... Van por ahí... Mira van ahí... Los tres pipiolos... Estaba haciendo pavo... Estaba haciendo pavo... Cuidado... Pavo... Saltando... De un lado a otro... Van por ahí, eh... Sí, sí... Si no estoy contigo... Voy... Jajajaja... 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 Están furulando... Están furulando, ¿no? Sí... Se han tirado por ahí al fondo... Oye... Como zona, chaval... Ya... Tengo grieta, ¿vale? Para cuando... Curra algo... No me ha caído un botiquillo... Oye... Según esto... El contrato está ahí, ¿no? Sí, sí... Son los que... Son los que han ido por ahí debajo... Mira, está por ahí... Mira, por ahí va uno, pero eran tres... El contrato es ese, de hecho... Bueno, pero está muy lejos... Yo hasta voy agachado, ya... Para no... Hacer ruido... Es ruido, Dani... Tú dirías que sí... Agacha... Sí, que... Me pueden escuchar a dos kilómetros... Me pueden escuchar a dos kilómetros a la rebota, eh... Dis 됩니다, no... Me 사실 son... No, yo estoy coniente con uno, no. Yagun, no. Yagun, no. Yagun, no. El civil mete, Dani... Te al overen. Date en seis litgrados. Yagun, no. Si, si. Esto es demasiado... El sincerito, no. Me siento sobrepasado. ¿Yagun? Abelnie a Penны. A casi tu, a... a todos los desarrolladores... De Brig... De Brig... Sí, que se pongan en fila, ¿no? Te hacen un Glory Fallen Muchos agujeros, por tanto Y luego había mucho negro, tío. Joder, me seguí mucho desarrollado negro, ¿no? Que que fuerte, ¿no? O sea que la cosa va a ser más negro, pues venga, vamos a... Vamos a rematar la faena, ¿no? Ya va a ser una hora ya, no... Fuera de orar infantil, ¿no? Ya tenemos que hablar Hostia, hay un tanque, eh Mierda, tío, la faena No voy a quitar esa imagen ya, eh, para... ¿Qué haces? Te está veando Me empiezas a imaginar que asoma un tío negro ahí, todo otro ahí, la puta diciendo hola Tú, viene el... viene el camión, eh Pongo jumpa, pongo jumpa ahí, eh Vámona, 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 vámona Vámona, 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 vámona Tío llorando eso Ahí está el camión Ahí está el camión Ahí está el camión ¿Qué? ¿El camión es de tú, tú? Qué es el enemigo del camión Pero que no es el auto. No... Por eso he puesto el jumpa, precisamente El bus, que pensaba que el bus era ahí uno de vosotros Aquí arriba hay gente también, ¿eh? Arriba hay gente, ¿eh? Métete a la Bat Cuevo. No, pero no está dentro de zona. No, pero vamos a morir si hacemos eso. No, porque tiene dos salidas, pero... Guay, pero es que ahí arriba hay gente también, tío. La otra no, ¿eh? Creo que no. Guay, ahí también. Joder. Sal de esa cueva que no... ¡Toma! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no te peques, no te peques. Es que le quito a 180, uno. Vámonos. Dos en dos, tío. Luis, si te viene... ¡Mierda! Está de aquí, está de aquí. Vente, vente, más. Más aún. ¡Eh! ¡Ah, se han cogido gritos ellos también! ¡Oh, ostras! ¡Eh! ¡Ahí justo que hay un drop! ¿A por él? Puede ser que está salvación. ¿Dónde está? ¡Joder! ¡Ostras, Pedri! ¡Los disparan, los disparan! Está bien ahí, está bien ahí. No, pero son bots, ¿eh? Yo creo que son bots. ¿No? ¿Has sabido esto, bro? A ver, te juro. A ver, te juro. A ver, te juro. Esto sea por ganar. Escucha, mira. Es que llevo muchas cosas. Tú tienes que juntar. A ver... ¿Quién, yo? Sí. ¿Para qué? Tengo... para que te cure. ¡Nada! Ándale, chico. Joder... Ya, pues, meto a moverme. ¡Dani! ¡Dani, joder! ¡Dani, joder! ¡Copeta azul! Sí, porque esas frases me hubiesen salvado. No, pero mira, Dani. Aquí hay escudo grande. Uy, esta escopeta, tú. ¿Muchos escudos grandes? No, me he tomado una grande ya. Me llevo la mía. Están disparando. La zona, puta cerdo. Vale. Muerto a un pavo. Hostias, estos no son... Estos no son bots. ¡Corre, corre, corre! Vámonos, vámonos. Tenemos que ir a esa zona. Sí, sí, vamos a esa zona, eh. Que vienen. Que vienen. Hostias, ya ves. Ya ves, ya ves. Uy, huy. 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 Qué bien. No, pues, han pasado esos de la zona. A ver, porque va a zona también. Ellos también lo saben. Los huy. Tenían jugadas con salvador. ¡Mierda! Justo. ¿Tiene un tiro al lado? No, acá es parte. Hostia, ya ves. ¡Dos horitos! Bueno, pues es esta nada, eh. Es un bot. Creo que es un bot. Sí, atropellate que es esta nada. ¡Wuuu! ¡Perfecto! ¡Bienvenidos a Tijuana! Venga, va, va, vamos. Poco a poco. ¡Vaya hostia! Se puede, se puede, se puede. ¡Vaya hostia! Se ha llevado. ¡Joder de hostia! Hostia, la zona, la zona. Esto pilla dentro, pilla dentro. De las quemarían. Madre mía. Aunque allí arriba... Sí, ya ves. Tengo que subir. Tengo que subir ahí arriba. Tengo que subir ahí. Tengo que subir ahí. Hay un arriba, creo. Lo echamos. Lo echamos al vecino. Espera, entonces ve agachado. Vale. Es como agachado a todos en un... Sí, sí, sí. Porque cuando le pillemos de infragandy, le pillemos de un escopito, luego... Sí, sí. Sí, sí. Sí, güey. Sí, yo voy a escopetar. Unos están a un lado y otros a otro. No. Me voy a estar. No silenciases, eh. Nada, nada, nada. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Están haciendo buen tu WP, eh. Están aquí mismo, eh. Vale, se ha tirado uno hacia allí. ¿Tienes uno aquí? ¿A la izquierda? Ahí tienes uno. Bueno, está subiendo. Está subiendo escalera. Por eso, por eso, por eso. Ah, vale, vale, vale. Sí. Voy a mirar atrás por este caso. Sí, hay que cubrir, 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 cubrir. Tenemos gente, tenemos gente ahí. ¿Dónde? Eh, ¿en dónde marcamos? En... Sí. En su espalda. Sabía yo que teníamos. Sí, porque quedaba mucha gente. Intenta subir, intenta subir. Por ahí. Ya, he subido, he subido. No soy yo el que estoy teniendo. ¿Estás tirado? ¿Estás tirado? Ah, vale. Sí, lo veo. No soy yo el que estoy teniendo. ¡Muerto! 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 ¿Se ha explicado? ¿Estaba solo? Sí. Sí. No, no me interesa. No, esa no. Me gusta la de tambor. Sí. Estúpido. Sí, hostia. Está bien todo. Pero me llaman por teléfono. ¡No! ¡Mujeme! Mírale, mírale, mírale. Me están llamando hoy, tío. Pero aguanta un poco. Pero que no puedo llevar armas ahora, que estoy al teléfono. ¡Qué chaval! Es que... Una notificación del Clash Royale encima. ¡Hola! Me voy. Pero se están pelando con los últimos, ¿no? ¿Ahí? Sí. No, no, no. Son muy chiquititos. Vale, mete, mete. Tenemos balas del chaval. Avanza la zona, ¿eh? Pega, Dani. Tengo granada de impulso. ¿La tiro? No, 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 no. Tenemos que ir ahí, ¿no? Claro. Venga, ¿eh? Preparados. Pero calcula, calcula bien. Atrás, ¿no? Sí. Dani, ponte alante. Ponte detrás de... Sí. ¿No te has quedado ahí? Vale, coño. Vale, coño. Vale, bien. No. Vale. Niño arriba. Sobre todo yo. Pero bueno, tengo otro. Una ha puesto jumpa. Una ha puesto jumpa. Y se ha tirado. Perfecto. Luego ya va. Está más arriba, está más arriba. Sí, pero... Tampoco son mucho, no sé, tío. Madre mía, el sniper este tenía... Creo que lo voy a pillar. ¿Dónde está la gente, tío? Creo que lo voy a pillar. Dos duos. O un trío y un solitario. Creo que son dos duos. Eh... Dani. O Jaime. Uno va por ahí. ¿Qué podemos pillar? El sniper este de... Que tira... Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Ya está. Lo tengo. Vale. Y aquí está el jumpa, ¿eh? Coge una grieta, ¿eh? Llegamos el jumpa, si no. Por lo que nos pilla. Me pilla la altura. Estamos aquí en lo alto, ¿eh? Vale, estamos todos en lo alto, ¿no? Sí. No veo a nadie, ¿eh? Es que está debajo nuestro. Lo que hay que hacer es... Destrozar todo. Sí. Tiremos esto. O sea, no. Destrozar y sustituir muros. Está aquí. Sí, está a esta altura. Está de Minecraft. Estamos picando en el nivel... 5. Ah. ¿Habrá diamante? Eh... Hay uno subiendo. Pica, pica, pica. Pica, pica, pica. Pica tú. 19. Muy bien. Estoy de la vida. Estoy de la vida. No sé de dónde se ha ido. No sé de dónde se ha ido. Joder, que no ve a nadie, eh. Bueno, a seguir picando. No, no, no. Pero si ya está todo roto, ¿no? O sea, pero podemos ir bajando un piso. ¿Está recibiendo? Sí. He fallado el tiro, mierda. Sí, sí. Joder, podría haberle matado. Está ahí. Está dentro. Me da igual. Me da igual. Eh, aquella no... Tengo uno, eh. Joder, a los dos tíos. Estás arriba, ¿no? Sí. He bajado abajo del todo. Muy bien. Después de correr. Son tres, chaval. Qué dices tú. Bajamos, bajamos. Estamos aquí. A Jaime, a Jaime, a Jaime, a Jaime. No, 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 no. A él, a él primero. Da igual. Uf, al uno. Qué buena. Avísame. Vale. Vamos. Vale, yo aquí. Buah, chaval. Tengo minis. Yo sí. Tengo minis solo. Vida. Falta vida. No tenéis vida, ¿no? No. No, de vida no. Uf. Esto no se manda todo el patrón, ¿no? No. Vale. Vale. O sea, el hierro sí soy yo. Muerto, muerto a uno, chaval. Muerto a uno. No, no. No. Puedo dormir. Sí. Jajajaja. Puedo dormir. Vamos. Qué feliz. Qué muy feliz. Qué muy feliz. Tiene salida. No sabía que era el último. Eh. Nadie ha dejado ya a ti mismo. Sí, justo ha matado al otro. En plan, el sí mismo. Madre mía. Madre mía, chaval. No la voy.